Lesmín. Para las reviews presenta el mes de 2020. En 1961 y dirigida por Federico Curiel, la película comienza en una fiesta de gente que está en contra de lo sobrenatural, donde el profesor Durán es el anfitrión, pero a Nostradamus, un vampiro, no le parece y le pide no solo que se retracte, sino que reconozca la valía de su padre como el ser de las tinieblas. Antonio, alumno de Durán, es también amenazado por Nostradamus y le dice a los dos que comenzará a morir la gente a su alrededor si no le dan lo que él pide. Pero Durán dice que la cruz de Artropia los protegerá. Y hasta aquí contaré, porque esta también es una serie de cuatro películas y en el siguiente video continuaré con la segunda parte. El mes del horror.